Bonitas canciones, gran placer esta noche en la Pintana con los llamas de aquí en la Pintana Pintana Últimamente, venimos amigos de estos paisanos, la señorita, la esposa, las novias Gracias por acompañarnos, que guapas se vivieron esta noche, echaron toda la carne el asedor Y los pedófonos y se digan, carnicio nuevo, botita nueva, sombrero nuevo, todos estrenarles con Marietta como Dios manda Ándale pues, seguimos invitando a la gente por ir a bailar esta noche a disfrutar Y también queremos saludar a todos los paisanos que nos acompañan de cada uno de los estados de la Pintana Pintana Empezamos primero por los paisanos del Conjunto Abosur ¿Dónde está la gente de San Luis Potosí esta noche? ¡Eso! ¿Dónde está la gente de Zacatecas esta noche? La gente de Guanajuato ¡Eso! Oye, me ha habido mucha gente de Guanajuato Las mejores plazas de trabajo de la Pintana 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 Están ahí en Guanajuato ¿Dónde está la gente de Michoacán? Ahí andan también, bienvenidos La gente de Durango La gente de Chihuahua Ándele pues, la gente de todos los estados Bonitos que nos acompañan Hoy sí me pasó uno Ahorita me lo recuerdan para enviarles sus respectivos servicios A ver pues, seguimos avanzando Lo que fue la voz Mi compañero me va a ir a usar el director musical Para ver qué tenemos por aquí No se importa que sí, compañeros Tenemos una hora y media para escuchar a todas las que hicieron Todo nuestro público Que se acompañan y esa noche Bienvenidos a Vena Paseo de los mapas En la gente cuando las vartas Van a comprar compadre los coches Quiero tomar Descorrer de Compar No tenemos bien Vamos a enviar el tema de Correde Compar Le perdoniendo la leche esta noche Para toda la gente que les acompaña La gente que le gusta la música dormida ¿Como se llama? El Corredor del Meclo Sandice ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!